Hola a todos. ¿Ya estamos en vivo? No sé si ya estamos en vivo, pero sí, sí, el día de hoy les traemos un tema pues especial del cual nunca hemos hablado antes. Sí hemos hablado de que Noelia es española y tal, pero nunca les hemos contado cómo y la verdad es que es algo que yo tampoco me había preguntado jamás. Yo pensaba que era como que aplicabas, entregabas papeles y ya estaba, ¿no? Pagabas como cuando saqué mi licencia de conducir, que me dicen que hoy hay examen, pero en sus tiempos era de que llegabas, pagabas y te daban tu licencia. Entonces yo pensé que era algo sencillo, que era un procedimiento rápido, pero pues como van a descubrirlo en este momento, no lo fue tanto. Y por supuesto, el día de hoy nos acompaña como siempre Netfurlix, que nos va a contar cómo se nacionalizó mexicana. Y al terminar esta transmisión, vamos a tener el estreno de un video bien interesante en el cual le hicimos el examen de nacionalidad a mucha gente en la ciudad de Toluca para ver si los mexicanos podrían pasar el examen y obtener un pasaporte mexicano o no. Y es algo bien interesante porque les voy a decir una cosa, no me tachen de burro todavía hasta que vean el video, pero yo no lo pasé. El hermano de Noelia no lo pasó tres veces, pero ya para qué me adelanto con ustedes, Netfurlix, que nos va a contar cómo se convirtió en mexicana y por qué. Bueno, para empezar vamos a saludar aquí, tenemos a Vivian Cabezas, a Héctor Saret, a Melen Mujazo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí el día de hoy, amigos. Y ahora sí ya, sin rodeos, les voy a contar cómo, por qué soy española y cómo me nacionalicé. ¿Por qué eres española? Oye, hay mucha gente que es española porque nació en México y tienen padres españoles. Es una situación muy diferente, pero yo en mi caso yo nací en España, mis papás son de España, toda mi familia es de allá y luego ya migramos cuando yo tenía como siete años, migramos para acá, para México. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, a lo largo de 19 años, en 19 años creo, porque me nacionalicé justo cuando te conocí. Sí, sí me acuerdo. A lo largo de 19 años yo seguía estando aquí en México como española y pues yo prácticamente que ya había crecido aquí, ya hablaba así como mexicana. O sea, México ya era muy parte de mí, ¿no? Y pues para hacer como que mi estancia pudiera ser más permanente, este ya es prácticamente mi país. Entonces, pues mis papás iniciaron el proceso de naturalización. Ellos ya estaban naturalizados desde antes, creo que llevaban como ocho años o así cuando ellos lo hicieron. Y dijeron, bueno, pues ahora que ya tienes, eres mayor de edad y todo, lo vamos a hacer contigo. Y entonces, pues empecé con todo este proceso. Hay que entregar un montón de documentos, amigos. Ya saben luego cómo es la burocracia, bien lenta. Y bueno, aparte de los documentos, todo esto que tuve que entregar, tuve que hacer un examen de nacionalidad, de hacer un examen de conocimientos de cultura general, historia y todas estas cosas que yo ya había aprendido en la primaria, y vienen diez preguntas de un banco de, en esa época creo que eran como cuatrocientas preguntas más o menos las que te tocaban, ¿no? Y ya de esas doscientas preguntas, en tu examen nada más salían diez y necesitabas ocho preguntas buenas para pasar. O sea, nada más podías cometer los errores. Para mí no fue tan difícil porque yo ya había estudiado aquí toda la primaria, toda la secundaria, toda prepa, ya estaba empezando mis estudios universitarios. Y entonces, pues ya hubo unas preguntas que me quedé así, ¿puedo? ¿Será o no será? Estaba un poco confundida porque ya era mucho tiempo sin estudiar historia. Pero al final lo pasé. Afortunadamente dije así, bueno, ya pasó lo más difícil. Y a partir de ahí ya nada más fue como esperar y esperar y esperar. El proceso tardó alrededor de como nueve meses, más o menos. Y este, pues ya a día de hoy tengo mi pasaporte mexicano también, que la verdad es una gran ventaja. Pero tienes dos, ¿no? Tienes los dos pasaportes. Y tengo mi pasaporte español y tengo mi pasaporte mexicano. Que hay países que no permiten eso, no permiten que tú tengas dos pasaportes o dos nacionalidades, solo una. Y si quieres cambiar o adquirir otra nacionalidad, tienes que renunciar a la original. Yo conozco gente que tendría que hacer eso, pero pues no, ni modo. Sí, estoy interesante porque, por ejemplo, en China, ahora que hemos estado en China, pues uno pensaría que también te puedes nacionalizar, que puedes sacar tu pasaporte. Pero en realidad es algo bien complicado. O sea, un extranjero no puede hacerse China. Así para, para ponérselas sencillo, es imposible. Tú no puedes sacar el pasaporte, no puedes sacar, pues, la nacionalidad. Lo único que puedes tener es la visa. Y parece que ya hoy en día hay un, una, como permiso de residencia que le llaman como la, la green card, la tarjeta verde China, que te permite ya residir ahí, pero es muy difícil de sacar. Sí. Yo la verdad no conozco muchas personas que la tengan, pero al parecer te da el beneficio de que ya te puedes quedar en China sin tener que estar trabajando o sin tener que estar estudiando. Para una sí la tienes que renovar. Sí, aún así la tienes que renovar. No sé cada cuánto, pero sí está bien interesante. Y otra cosa bien interesante es que, o sea, por ejemplo, esto es en el caso de nosotros, ¿no? Pero si tú eres un extranjero y tienes un hijo en China, él tampoco puede ser chino. No, sí. Ah, ok, sí. Por ejemplo, si Noel y yo tuviéramos un hijo en China y hubiera nacido en China, en territorio chino, no se puede hacer chino tampoco. Tiene que tener, y ahí, ¿qué pasaría? ¿Tendrías pasaporte mexicano o el español? Los dos. Ah, claro, es que sí se permite. Sí. Y mira, tenemos dos preguntas bien interesantes. Philly te preguntaba que cómo te sentiste al hacer el examen en nacionalidad. O sea, supongo que si te pusiste nerviosa, ¿dónde te lo hacen? Hay gente que cheque que no copies. O qué fue que para ti fue el examen más fácil y para tu hermano no. Porque algo que Noelia no les contó es que su hermano lo reprobó tres veces. Guille, si estás viendo esto, no es tratando de hacerte menos. A mí te les platicamos por qué a mí. Noelia lo va a contar. Hay una serie de razones muy válidas. Pero básicamente cuando tú vas a hacer el examen de nacionalidad, todo el trámite se lleva en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y entonces ahí tienen como un escritorio y ahí donde entregas tus pasaportes te entregan el examen y hay una persona enfrente de ti pues que está viendo cómo haces el examen, ¿no? Y ya, o sea, no hay, bueno, por lo menos en mi tiempo no había manera de copiar. Y ahora ya les platico qué onda con mi hermano. Mi hermano se nacionalizó años después de mí. ¿Cómo cuántos años? A lo mejor como cinco años después de mí o cuatro años después de mí empezó su proceso. Y cada vez que haces el proceso tienes que ir y presentar el examen, ¿no? El caso es que antes de eso, justo antes de eso cambiaron el examen y cambiaron la política. Y qué curioso porque justo esta semana le estaba platicando de este video que grabamos que le dije, ya te hicimos honor, Guille, para que no, para que no te sientas tan mal por no haber adquirido tu nacionalidad mexicana. Y ya se me olvidó qué iba a decir. Clásico, típico. Es que pasa mucho. Me platicó más detalles. Una de las preguntas que alguien nos hizo en este, pues, en este video que hicimos fue, oye, ¿y no te dan un curso, este, no sé, una guía o algo así? Y Guillermo me dijo, no, en esa época acababan de cambiar el examen y te daban una bibliografía de libros de 400 páginas de gastronomía, de historia, de sociología. Pues imagínate como leer todo eso para tu examen. No, pero no se crean, ahorita que vean el video que les digo que se estrena a la una y media hora de México, o sea, como en 40 minutos, ustedes se van a dar cuenta, a ver si ustedes podrían contestar esas preguntas, y ahí me ponen en los comentarios quién sí pudo y quién no. Para los que nos ven en Facebook, el video se estrena en YouTube, pueden buscarlo como Mexicanos en China, les voy a poner el link al final de la transmisión, porque sí está bien interesante, me gustaría ver si ustedes podrían contestarlas, y yo soy el burro, o de plano si está muy difícil. Tenemos aquí una pregunta de Ángel Barradas Espindola, perdón por dejarte esperando, Ángel, que dice, Noelia, ¿cuáles fueron las desventajas de haber sacado la nacionalidad mexicana? Nos puedes contar como las ventajas y las desventajas de haber sacado la nacionalidad, o sea, a ver. Pues yo diría que desventajas no tiene ninguna, bueno, nada más un inconveniente. Por ejemplo, para mí, cuando yo me nacionalicé me dieron un documento que se llama carta de naturalización. En México eso funciona como si fuera tu acta de nacimiento. Antes yo, como para entregar documentos de acta de nacimiento y así, tenía que pedirle a mi tía en España que fuera a sacar el documento, que lo apostillara, lo notariada, me lo enviara, y entonces ya ese documento podía entregarlo. Pero después de eso, ya nada más la carta de naturalización es tu acta de nacimiento. El problema es que solo hay una, y yo no puedo sacarla como en los cajeros, como Max saca su acta de nacimiento. Yo tengo que ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, ahora ya se hace por correo. Pero el punto es que tardan de 20 a 30 días en entregarte cada copia, y cuesta como 600 pesos. Es carísimo. Sí, y el examen es incluso más caro. O sea, Noelia me estaba diciendo que para hacer el examen de nacionalidad, cada intento cuesta 9 mil pesos. No, cada intento no. Ya me platicó mi hermano, que es cada vez que empiezas el trámite y tienes tres intentos por cada vez que lo empiezas. Yo también pensaba que era cada examen. Sí. Pero no, ya les corrigo la información. Ah, bueno, pues ahí está. O sea, en realidad son tres intentos por 9 mil pesos, ¿no? Sí. Sí, no, pues está carísimo. Entonces, la verdad es que sí es algo de pensarse. Si alguien de ustedes quiere aplicar, pues sí hay que estudiarle duro, porque sí, la verdad es que está complicado. Y antes de hacerte mexicana, ¿qué tenías que hacer? Pues... ¿Como trámites migratorios o qué? Uf, sí, tenía un documento migratorio, como una credencial, que me acreditaba para estar aquí en México residiendo. Pero, por ejemplo, si yo quería ir al banco a sacar una cuenta bancaria, era un problemón, porque que si este documento no lo admitían, que si el otro, que si tráeme mejor no sé qué. O sea, cuando fui a abrir por primera vez mi cuenta bancaria, era española todavía, no tenía nacionalidad mexicana. Y fue larguísimo. No me daban tarjeta de crédito porque no tenía nacionalidad mexicana, por ejemplo. ¿No te dan tarjeta de crédito? Bueno, pero ahora tienes... No, no me la probaban por eso. No, no, tampoco, por elección. Tampoco tenías licencia para comer tamales, ¿no? Sí, eso sí. Esa la adquirí con el tiempo. Esa la adquirí con el tiempo. Mira, nos pregunta aquí Freddy Cracks, ¿cómo puedo buscar trabajo en China y cómo le hicieron para viajar? Soy de Colombia. Pues saludos hasta Colombia, Freddy. Para buscar trabajo en China fue en internet. La verdad que hay muchas agencias que se dedican a eso, pero tengan cuidado porque hoy en día hay muchas estafas, te piden que deposites dinero y después se desaparecen. Por eso a nosotros nos cuesta mucho trabajo como que recomendar ese tipo de páginas, porque la verdad que la que yo usé ya no existe y mucha gente me escribe por Instagram preguntándome por ello. Pero sí hay agencias reales, confiables, especialmente en WeChat, que es como el WhatsApp mexicano, y hay muchas oportunidades en China. Entonces sí vale la pena investigarle. Hay que tener cuidado con eso. Exacto. Tenemos aquí a Lilian desde Puerto Rico. Muchísimos saludos. Pónganos aquí desde dónde nos están mirando, porque siempre nos gusta saber desde dónde hay personas viéndonos. Nos pone aquí MC Murillo. Qué ilusión verlos en directo, porque lo seguí en Facebook desde Barcelona, España. Pues de ahí es Noelia. Sí, de hecho yo ahí nací en Española, en Barcelona. Si lo ven, mi carta de naturalización ahí pone Esplugas de Llobregat, Barcelona. ¿Esplugas? Esplugas de Llobregat. ¿Y ese es un lugar? Es más ciudad. Es como un municipio, no sé. O sea, es como una parte de Barcelona, un distrito o así. No es lo que yo entiendo, amigos. Perdonen, yo estudié en México. Y eso es lo curioso, ¿no? Que probablemente, porque Noelia se crió en México, hizo la primaria en México, la secundaria, y pues el examen aún así, el actual, no lo podría pasar. Yo no podría pasarlo, no. Tampoco pasarías el de España. ¿Qué tanto dirías que sabes de España comparado con... No, a ese menos, amigos. Porque cuando yo me mudé aquí, o sea, dénse cuenta de que hubo una época que mi papá me estuvo diciendo como, oye, ¿sabes qué? Todas las noches nos vamos a asentar todos y vamos a leer como un poco de la historia de España. Porque también decían así como, mis hijos son unos incultos de su propio país. Es que eso sí es bien interesante. O sea, es como que estás perdiendo tu cultura. De hecho, ayer lo estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, yo como un montón de mexicanos, tengo por ahí un abuelo, bisabuelo español. Pero yo de España no sé nada, no tengo la cultura, no, nunca había comido sus comidas y tal. Y es interesante cómo se va perdiendo, ¿no? Por ejemplo, si Noel y yo tuviéramos un hijo en alguna ocasión, pues ya sería como decir, mis abuelos son españoles, ¿no? Y eventualmente está perdiendo. No, mi mamá es española. O sea, pero también sería más como de... No, o sea, el niño diría, mis abuelos son españoles. Ah, sí. O básicamente que sería más... Es que yo sé... Es que luego a Max se le olvida. Porque ni parezco, pero... Hola, Martín. Buenos días. Dice, es bien difícil aprender chino. Lo he estado tratando, pero soy medio cabeza de teflón. Todo se le resbala. Pero voy a seguir intentando. Cuídense mucho, panda. Ah, es un emoji. Muchos saludos, Martín. Qué bueno verte en un horario diferente. Normalmente las transmisiones serían sábado en la noche, pero hoy decidimos hacerla temprano porque se va a estrenar el video que les dije. ¿Para qué no se estrena, por cierto? Para que ustedes vean si podrían pasar el examen de nacionalidad. Un fuerte abrazo. Y sí, es difícil aprender chino, pero no imposible. La cosa es que le den todos los días un ratito. Todos los días un ratito y van a ver cómo se les va a ir pegando. Para todos los idiomas, amigos. Sí, exacto. Cabezas de teflón. Le di mucha risa. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Soy nuevo aquí. ¿Qué hacen? Hola, Epic. Bienvenido al canal. Todos los que sean nuevos aquí en el canal, pónganlo de una vez para que les demos la bienvenida a la familia. Que, por cierto, ya pueden hacerse miembros del canal. Aquí abajo en su pantalla, en YouTube, les aparece un botón que dice Unirme. Y eso les da acceso al contenido adicional que hacemos para ustedes. De hecho, apenas subimos un videíto. Y de este video que va a salir, hay unas entrevistas padrísimas que no pudimos poner para no hacerlo tan largo. porque la gente estaba vestida de cosplay. O sea, estas entrevistas las hicimos en una convención de cosplay para que fuera más divertido. Y, pues, pueden ir viendo los disfraces. La gente iba acá de Spider-Man. No me sé los nombres de los animes. La verdad que yo no lo veo tanto. Yo a mí me encantó el hombre cabeza de motosierra. Ah, había un hombre con cabeza de motosierra. Hay unos disfraces bien padres. Entonces, todo ese contenido adicional lo subimos para los miembros del canal como Tolu, que está aquí viéndonos desde Madrid. Él es miembro del canal ya desde hace tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo. Y como pueden ver, pues, también los nombres de los miembros del canal aparecen así en verde y nos es bien fácil encontrar sus mensajes. Entonces, pues, ahí está. Ya saben, aquí abajo unirme. En Facebook no tenemos esa opción, pero pueden pasarse al YouTube, que acá sí la hay. Muchos saludos hasta Monterrey, que nos están viendo desde Monterrey. ¿En Monterrey es la misma hora que aquí, verdad? No sé. No, no son como dos horas más. Es que, digo, para los que no sepan, ya estamos en México. Ya desde hace casi un mes estamos en México. La verdad que se atrasó mucho nuestro regreso porque teníamos pensado que en las primeras semanas de marzo nos íbamos a ir, pero, pues, ya se alargó. Nos vamos a ir probablemente hasta mediados de abril. Entonces, si pudiéramos organizar una reunión con la gente que esté por aquí estaría genial. Ya hicimos una pequeña y justo en la convención de anime conocimos a muchos de ustedes de la familia terrícola y nos dio muchísimo gusto. Sí. De hecho, muchos de los que entrevistamos son gente que nos estaba saludando y así le dijimos, a ver, vente, vas a salir en un video. Así es. Mira, Martín, Martín y Elena también son miembros del canal. Qué gusto verlos aquí. ¿Cuándo vienen a California? ¿Sabes que estábamos pensando en ir a Estados Unidos? Porque vamos a hacer un video en Mexicali, que, por cierto, si hay alguien ahí de Mexicali y, pues, hubiera oportunidad de conocerlos, nos encantaría. Y, pues, de Mexicali a Estados Unidos es nada, ¿no? Pero mi visa caducó y ahorita en México hay no sé qué situación, que es casi imposible tramitar las visas express. Está cañón. Me dieron cita hasta julio. O sea, yo pagué mi visa, mi trámite, todo lo pagué hace como un mes y me dieron la cita hasta julio. Entonces, no creo que la voy a poder sacar. Le dije, Max, creo que es más fácil si te sacas el pasaporte español que si te sacas la visa. Sí, no es broma, ¿eh? Nos pone María, muchos saludos hasta Ciudad Juárez y dice, los aprecio mil neta hablándonos, a ver que si les hablas con un acento español, a ver si te salen. Ay, no, 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 no. No, amigos, yo ya no. ¿Te da pena? O sea, les platico, yo cuando llegué a, no sé si a México, en Perú todavía hablaba, hablaba como castellano, porque yo cuando llegué a Perú, que fue el primer lugar de Latinoamérica donde viví, antes de México viví en Perú, ahí sí llegué con acento español, yo ya hablaba bien, tenía cinco años, y luego ya cuando llegué a México se me empezó a quitar. También, también, sigue, sigue, sigue. Ah, ok. Bueno, amigos, les platico. Y pues nada, amigos, M aquí el día de hoy siendo mexicana. Pero bueno, vamos a responder unas preguntas, por acá tenemos, hola, soy de Sinaloa, ay, no sé qué es esto, debe ser un emoji, pero me aparece como texto, amigos. A ver, pone Maximiliano Quiroga. ¿Por qué? No sabes, ¿no tienes una nota de voz de tu abuela para que escuchen cómo habla? Ah, sí, sí la tengo. Tenemos notas de voz de su abuela y la verdad, ah, yo tengo una de su prima. Les voy a enseñar cómo habla su prima. Su prima habla, a ver, es un acento muy diferente, ¿no? Pero a ver si la encuentro para que vean cómo hablan en su pueblo, porque incluso en España no todos tienen el mismo acento, es como en México. Algunos tienen el acento del norte, otros del sur y pues su familia es de una ciudad que se llama Talavera de la Reina que tiene un acento muy marcado. Es el que voy a poner ahí. Sí, sí, es este. Es ese. No, pero tiene que ser otra. ¿Por qué? A ver. Entramos, no te entiendes nada. Mira. ¿Qué estás diciendo? ¿Te vas a casar? ¿Te casas con Max? ¿Qué dices? ¿Cuándo? Esto lo sabe la gente en plan, pero cómo? Pero vas a decir en plan virtual, no entiendo nada. En plan, no sé, es que yo no he visto nada, me siento perdidísimo ahora mismo. Ya ven, tiene un acento bien marcada. En plan, ¿es casas? ¿Es de verdad de la buena? ¿Me lo juras? No entiendo. ¿Dónde? Sí tiene un acento bien marcada. Pero aparte bien dramática la... Es como, ¿dónde? A ver, pon una de tu abuela. ¿No ella habla usquera? No, amigos, yo no soy de ahí. A ver, pon una de tu abuela. A ver, pon una de mi abuela. No, la abuela tiene también un acento bien peculiar y además de que tiene 90 años, pues ella te puede platicar de política, de fútbol, de viajes, de lo que tú quieras. Está... Del rey, le encanta hablar del rey, de... Del rey de España, que vivan los novios, muchas gracias, Hanna. ¿Ya tienes el mensaje? Sí, a ver, ¿ya podrás tramitar tu INE? ¿Puedes tramitar INE ya? Sí, o sea, yo ya tengo INE. Desde que te dan la nacionalidad mexicana, luego vas y tramitas tu INE. Y ya, funcionas como mexicana, pero con carta de naturalización. Sí, no hay problema. Maximiliano Quiroga nos pregunta, hola, ¿en qué ciudad viven de China y qué día suben videos? Ya me suscribí y veo sus videos de YouTube Shorts. Pues subimos videos de Shorts todos los lunes, miércoles y viernes o sábado, dependiendo si subimos video largo o no. Y para los miembros, tratamos de subir un video cada dos semanas, cada quince días. Hay un video solo para miembros que pues tiene normalmente las escenas adicionales o por ejemplo, ahora voy a subir uno que fue visitando a mi peluquero de la infancia, Don Nico, que llevo treinta años yendo con ese peluquero. Ah, no, no estoy tan viejo. Veinte años yendo ahí con ese peluquero. Ha conocido a todas las novias de Max. ¿Cuál es? Nada más a ti. Claro que no, se conoce a las otras. A ver, pero sí, entonces, pues ahí está y bienvenido al canal, mi estimado Tocayo, yo también soy Max, por si no lo sabías. Qué hermosa mujer, estoy de acuerdo, bellísima. ¿Cuándo vienen a Oaxaca? Mira, tenemos aquí una pregunta de Alina que dice, ¿cuándo vienen a Oaxaca? Yo lo tengo contemplado para dentro de dos semanas, espero que me dé tiempo, porque vamos a Mérida la próxima semana y la que sigue estaríamos, bueno, yo, tú no vas a ir a Oaxaca, ¿no? No, yo creo que yo no. Creo que Noelia no va a ir a Oaxaca, pero yo voy a ir a Oaxaca, probablemente por ahí a Mazunte y pues una paradita en Oaxaca para comerme unos buenos molotes. A ver, tlayudas, pero se ven más guapos, les asienta México, pues la vitamina T, muchas gracias, pura vitamina T aquí, que ya subimos como 6 kilos, entonces está tremendo. Amigos, yo desde el año pasado he subido como 8. Oye, mira, Juan dice, están adelantando las citas para las visas de Estados Unidos, ¿cómo se pueden adelantar? Porque a mí me la dieron hasta julio y pues la verdad que ya no voy a estar aquí, nos vamos a ir a China en abril otra vez y pues ya sería difícil, pero si me pudieras pasar esa información por Instagram o por correo, te lo agradecería mucho, Juan. O a lo mejor sería más fácil que la sacaras en China. Sí. ¿No? ¿Algún albur que te sepas, Max, te sabes algún albur Netflix? ¿Yo? Ajá. Ajá. ¿Cómo era este? De... De... ¿Cómo? ¿Albur? O sea, o como piroposnacos. ¿Piroposnacos? O sea, es que así dicen, o sea, como de... ¿Cómo se llama? ¿No te la comas toda? ¿Qué? Deja tantito palosayuno, ¿cómo era? No, pues no parece que no. O sea, esas cosas que te cuentan en la secundaria que tú así vean inocentemente. ¡Ah, está bien gracioso! ¿Van a ir a Mexicali? Sí, vamos a ir a Mexicali. No sabemos si va a ser en tres semanas o en cuatro, pero va a ser lo último que hagamos antes de irnos a China porque queremos ir a conocer un lugar que se llama La Chinesca, que es como la comunidad asiática más grande de México y creemos que puede ser un video muy interesante. Oímos de ahí que tienen como túneles, que está la mejor comida china de México, entonces nos emociona mucho y probablemente para contestarte José tendremos que pasar por Tijuana porque el papá de Noelia nos dijo que lo mejor para ir a Mexicali es volar a Tijuana y de ahí irnos a Mexicali. Entonces todavía no sabemos cuál va a ser la ruta, pero los mantendremos al tanto ahí por Instagram que ahí es donde subimos todas las historias. ¿Cuándo van a Argentina? Nos encantaría. ¿Cuándo iremos a Argentina? No voy desde que era chiquitita. Sí. ¿Tienes otra novia? No, no tengo otra novia. ¿Tú tienes otra novia? No, no, no tienes novias. Son exnovias. Salúdame, Max y Noelia, soy de Perú. Una pregunta, ¿les gustaría visitar el Perú? ¿Es bello? Pues no me lo vas a creer cuando te lo cuente, pero Fulix vivió en Perú, estuvo ahí un buen rato, ¿verdad? Sí. De hecho, mi papá, mi Flavio es un hombre yo creo común, porque mis papás tienen unos amigos que uno de sus hijos se llamaba Flavio y eran peruanos también. Ah, ¿en serio? Sí, ah, miren, les platico, amigos. ¿Qué está sucediendo? Ay, ay, ay. De hecho, les platico, amigos, que pues mi mamá cuando se mudó, cuando se mudó a Perú, ¿no? Este, se llevaba como con puros chilenos, este, peruanos, bueno, pues puro latinoamericano, ¿no? Y luego llegó a México y pues siempre había como que el grupillo de españolas que se junta y así y mi mamá dice que fue un día pero como que no se acomodó y su grupito era de peruanas, su grupito de amigos de aquí de México. Así es. Hola, Moni, ¿qué tal? Un abrazo muy fuerte para los dos, me encantan sus videos, saludos desde Pachuca, yo allá tengo mucha familia, toda la familia de mi mamá es de Pachuca y pues nos encantaría ir por unos pastes, que no hemos comido pastes desde que llegamos. Es que no saben, ¿lo viste qué? La vez pasada estábamos en observatorio y tenía un buen de hambre y dije así como de hay pastes ahí pero ya no teníamos tiempo de comprar, amigos. Sí, exacto y a mí los pastes me fascinan nada más que pues sí, traíamos ahí una estricta, ¿cómo se dice? Un estricto como calendario de las cosas que queríamos comer, teníamos así como, porque se supone que íbamos a estar solo tres semanas y era así como semana uno, tacos, tamales, tacos de guisado, tacos de canasta, carnitas, pastor, semana dos, tlayudas, molotes, quesadillas, etcétera y pues ya ven, nos engordó demasiado pero lo único que nos ha faltado son los pastes. Ariana Beltrán, muchísimas gracias por ese super chat que nos pone saludos desde Querétaro. Bueno, intercambio a Xian en septiembre, ay, qué padre, Xian es una ciudad preciosa, amigos. Sí, a Xian hemos ido varias veces y tenemos un video ahí de, ah, se nos va a acabar la pila, aquí está el cargador, mira, o ese de yo también. A Xian hemos ido muchas veces y es hermoso, te va a encantar, ahí es donde están los guerreros de terracota que es como, no, no, creo que no es una de las maravillas del mundo, pero sí es una de las maravillas de China, ¿sí es? No, creo que no. ¿Alguien sabe si los guerreros de terracota son maravilla del mundo? No lo sé, pero cuando vayas no te vas a arrepentir, o sea, es increíble ver cómo preservaron así como el barro, es un ejército de guerreros que se enterró con un emperador porque el emperador no quería enterrarse solo, entonces está bien interesante, te va a gustar. Y es una tumba, amigos. Escríbenos por Instagram, Mariana, para que cuando estés por allá te podamos dar la bienvenida, nos da muchísimo gusto saber que vas a estar por allá. Saludos desde Tabasco, muchos saludos, Carmita Jiménez, muchos saludos, y saludos para la perrita de Maximiliano Quiroga, que dice, mi apellido es Parro, está en Spa Mexita, Perú, o sea, ya tienes una mezcla, ¿y por qué tu nombre de usuario es Ji Lee Sun? No lo sé. Muchos saludos, pero bueno, acuérdense que ahorita ya en, ¿cuánto tiempo falta? En 14 minutos se va a estrenar el video de la nacionalidad mexicana en YouTube, los que estén en Facebook, pásense a YouTube para que vean si ustedes podrían sacar el pasaporte o no. La verdad me encantaría, ¿qué es eso? Me encantaría que encuentren, me encontraría, ya ves, me trabé, me encantaría encontrar a alguien que pueda responder el examen de nacionalidad, porque a mí me hizo sentir como un verdadero perdedor, y tenemos aquí un mensaje de Tolu que dice, entren al sitio varios días a la semana a reagendar, porque van liberando citas, aquí está dando, ah, me imagino que dices de la visa de Estados Unidos, ¿no? Sí. Sí, 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 lo voy a estar checando a ver si me reagendan porque estaría bueno, pero miren, ahorita escuché que Noelia estaba poniendo un mensaje de voz de su abuela para que escuchen el acento de la abuela cómo es diferente del de la prima. A ver, a ver, este. Noelia, buenos días, bonita, ¿cómo estáis? Que hace muchos días que no hablo contigo, digo, voy a ver si hablo con ella, a ver qué tal estáis, con este jaleo que hay allí en China, con lo del COVID, no sé si será donde vosotros estáis o no, bueno, ¿y qué tal estáis? A ver si me pones un mensaje y me lo dices. Por ahí vi el mensaje de alguien que su primo va a seguir a China, dile que nos escriba por Instagram, ahí estaría genial conocerlo y por suyo. Entonces, por Instagram, mexicanos en China, todos los mensajes siempre los estamos checando. ¿Cuántos años tienen los dos? Eso no se dice. Yo no tengo miedo, yo tengo 27. Sí, yo tengo 21. Abrazo grande, desde Colombia. Mentiroso. Ah, no, 22, perdón. Ay, sí, no. Hola, Leti, Arteaga, saludos hasta Ecuador y saludos hasta Chihuahua. ¿Es duro acostumbrarse a China? Pues depende, depende qué tanto tengas la mentalidad abierta. Tan abierta. Porque, por ejemplo, a ver, para Noelia, que imagínense, Noelia desde chiquita, pues se ha estado mudando a diferentes países, se ha tenido que acostumbrar a Perú, se ha tenido que acostumbrar a México, ahora a China. Pues yo creo que es algo que se trabaja y la verdad, si mantienes una mentalidad abierta, no es tan complicado porque te vas acostumbrando al cambio, ¿no? ¿Para ti qué dirías que fue lo más difícil de acostumbrarme? ¿Te acostumbraron a China? No sé, la verdad, creo que diría que no fue tan, o sea, para mí no fue tan difícil, a lo mejor la comida puede ser, o sea, a mí sí me gusta la comida de allá, pero más bien como extrañar la comida y la familia y ya. Yo creo que eso sería como lo único. Sí, Preguntan que si el acento de tu abuela es de Andalucía. No, no, no es de Andalucía, es de este, es de Talavera, de la reina, está en Toledo. ¿Está en Toledo? Ah, pues sí, pensaba que, es que no me sé la geografía de España, no sé cuáles son como los estados, cuáles son las ciudades, pero, sí, tu abuela está muy cerca de Madrid, es lo único que sé. Dark nos pone ya extraña en China, la verdad es que no tanto, todavía estoy disfrutando mucho aquí de México, de la comida, de la gente y lo que extraño mucho es a mis gatos y a mi hermano que ya se fue porque él se vino con nosotros, entonces a ellos sí los extraño mucho. Yo la neta, o sea, lo único que te diría así como de, ah, lo extraño un poquito es como, aparte de a su hermano y a mis gatos, ¿no? El, como, el metro o el transporte público. Se apuntan a venir a Chiapas, nos encantaría ir a Chiapas, pero yo creo que no nos va a dar tiempo porque les digo que tenemos Mérida, Oaxaca y Mexicali y ya nada más nos queda un mes aquí en México, entonces va a ser difícil, pero si hubiera un tiempo para hacer una escapadita, con muchísimo gusto. Zoe Escobar nos pregunta, ¿ya comieron tacos de pastor con limón? Sí, por supuesto, y muchísimos. Creo que el día que aterricé en México, mi papá literal, fuimos a dejar las maletas en la casa y luego fue como, bueno, vamos a cenar y me llevó por tacos al pastor. Y eso que mi papá es española, también. No, su papá se arma unos, le dice bufete español, ¿no? Cuando voy a cenar a casa de Noelia y se prepara, pues, carnes frías, nos pone chorizo, salchichón, a veces llega, pone el queso curado, que es bien diferente, sí, a veces pone fuete, pero fuete no tanto, ¿no? Como que no... No, es más salchichón y chorizo. El salchichón que trae es buenísimo y cada que va a España se trae un cargamento de comida española. Mi abuela siempre manda. Uy, el dulce que me dio tu mamá está fenomenal. Ah, son polvorones. Polvorones, pero nunca había comido algo así, es como un mazapán de lujo. Nos pone aquí Tolu, yo tengo un compañero de Cádiz y hay españoles que no le entienden tampoco. Toledo está cerca de Madrid. Ah, pues, ¿cuál es el acento más difícil de España? A lo mejor, entre otras cosas, bueno, yo he escuchado que a lo mejor la gente de Murcia o bueno, la gente como de, que es más de pueblo muy, muy profundo, este, para mí el más difícil es como el del sur a veces. Mira, nos pone Marco Ramírez aquí, espero verlos pronto pronto en los tacos de guisado en tecnológico, eso vamos a cada rato, acabamos de hacer un video, un short, porque, pues, digo, son unos taquitos, uno que se llama Tacomóvil, que son buenísimos, y la otra vez fuimos, ya no me acordaba de lo buenos que eran y que tenemos que hacer un video de esto, porque aquí no reparten tacos, reparten felicidad, y está bien bueno, véanlo ahí en los shorts. Hay gente que ponía así como, es publicidad y nosotros. Pues no, porque no sé ni dónde es, No, solo son muy buenos, unos, nos encantan. Nos pone el cubo oficial, tenemos un super chat del cubo oficial, no sé cómo ponerlo en pantalla. Aquí, a lo mejor si le pones click aquí. No, no me, no me deja ponerlo en pantalla. Cuando vienen a Mérida, me gustaría mucho llevarlos a un pueblo fantasma para que graben. Uy, estaría chido. Ah, estaría genial, eh, si nos escribes por Instagram, nos encanta la idea. Vamos a estar en Mérida, el lunes volamos a Mérida. ¿El lunes? Sí, el lunes, pues hoy es sábado. Lunes o martes volamos a Mérida, y vamos a estar ahí hasta el sábado, probablemente. Entonces, si pudiéramos ir a ese pueblo fantasma contigo, estaría genial. Estaría muy padre. Escríbenos por Instagram, y nos ponemos de acuerdo. A mí me encantan eso de los pueblos fantasmas. Sí. Como que por qué, por qué son así. Sí, si alguien que viva en Mérida nos puede ir como mandando los lugares chidos que tengamos que ver ahí en Mérida, porque tenemos que hacer un video de Mérida, animo que vayamos y no hagamos nada, ¿no? Estaría muy bueno. Entonces, sí, escríbenos por ahí, nos encantaría, y muchas gracias por ese super chat, el cubo oficial. Me encanta que contesten en Insta, pues es un placer, la verdad, para nosotros leer los mensajes siempre es de lo más bonito. Que por cierto, ya estamos a nueve minutos de que se estrena el video, así que les recuerdo, ahorita en nueve minutitos vamos a estar ahí también chateando, o sea, esto no se acaba, vamos a continuar en el chat del video, por si tienen alguna pregunta, y para que ustedes nos vayan diciendo qué tan fácil o difícil se les hizo el examen de nacionalidad, va a estar bien bonito, van a ver un montón de disfraces padres, y al final, les juro que el final es lo mejor, cuando se acabe el concurso, ustedes chéquense lo que les estoy diciendo, el final es lo más bonito del video, para los que están en Facebook, pásense a YouTube, ahí van a poder ver el video, está muy bonito, y recuerden que va a haber escenas adicionales para los miembros del canal, lo único que tienen que hacer para unirse es apretar el botón que está aquí abajo, como por aquí, a esta altura, debe estar uno que dice unirme, y pues así pueden apoyar al canal, y acceder a todo el contenido adicional, y a las noticias sorpresa, que tenemos una ahí bastante fuerte, que se viene esta semana, saludos Oscar, dice desde Oakland, California, un fuerte abrazo, muchos abrazos, no, solo un abrazo, pone Javo Villarreal, que me corte el pelo, a ver, ya lo tienen, no, es que no saben, lo tenía bien cortito, porque se lo arruinaron en China, que me corte el pelo, no te gustan mis pelos, te ves muy bella, a mí sí me gusta, se ve muy bella, ¿a cuántos países han viajado? no lo sé, habría que hacer la lista, Max ha muchísimos más que yo, porque yo solo había viajado con mi familia, hasta antes de mudarme en China, y una vez con Max, pero pues no me dejaban, ¿me pueden banear? ¿para qué quieres que te banemos Fátima? digo, supongo que sí se puede, pero no, no sé, la ruta del alcohol, entonces ya no regresan a China, o si regresamos en abril, nos vamos ya, nos quedan aquí cuatro, cuatro semanitas, entonces sí, sí podemos, que digan, sí, sí vamos a regresar, ya me imagino la noticia, dice Hanna, así te ves hermosa, dice Zoe, muchas gracias, y Adolfo dice, mi abuela es andalusí, nadie le entiende, ¿cómo hablan los andalusís? ya me dio curiosidad, voy a buscar un video, y les voy a poner aquí, el acento andalusí, para que ustedes lo puedan comparar, bueno, pero tú por ejemplo ves, cuando ves programas, que son antiguos también, y no son de Andalusía, tú tampoco lo entiendes, a ver, a ver, ahí te va, vamos a poner uno, y aquí lo vamos a aprender, a base de bien, yo, yo lo hablo desde chiquitito, ñao, muchachos, chiquillos, chiquillos, tienen un poco el concepto, de que somos el mañana mañana, y que nos gusta mucho la fiesta, antes tú llegabas a un bar, y tú tenías tu cerveza ya echante dentro, y ese camarero, que te recitaba las tapas como López de Vega, no le entiendo, qué gracioso, yo sí le entiendo, entiendo algunas palabras, pero no todas, ¿saben dónde me pasó un montón? había una serie que se llamaba La Casa de Papel, ahí sí me pasaba un buen, que luego no entendía, y le tenía que poner subtítulos, pero bueno, nos pone aquí, el cubo oficial, muchas gracias por ese otro super chat, que dice, nosotros somos de Mérida, somos exploradores, te podemos llevar a lugares poco conocidos en Mérida, pero interesantes, pues aquí ya estoy buscando tu insta, porque te juro que me llama mucho la atención, no conocemos Mérida, nunca hemos ido, entonces nos encanta la idea, y a ver si te encuentro. Yo sí he ido hace muchos años, pero esos lugares misteriosos que dices tú, no los conozco. ¿Cómo estás en Instagram? Porque estoy viendo aquí los mensajes, creo que todavía no me aparece. busca el cubo oficial. ¿Te busco como el cubo oficial, o cómo te busco? Es que no te encuentro todavía. Maximiliano dice, entré a su directo, porque estaba viendo el short donde Max se daba cuenta que moriría. Es que era algo que me pasaba mucho cuando era chiquito, como que no podía dormir, me despertaba diciendo, oh no, vamos a morir. De hecho, hasta el día de hoy te da, eso es como las cosas que te dan miedo. Sí, pero ya no tanto, o sea, era cuando era chiquito, como que cuando me di cuenta de nuestra propia mortalidad, dije, pues hagamos un videíto, ¿no? El fin. El fin. Nos ponen, pueden visitar Sinaloa, nos encantaría visitar Sinaloa, pero como les digo, pues ya el tiempo se está cortando, un mes es bien poquito, y pues vamos a visitar lo que nos dé tiempo. Ojalá que sí dé tiempo. Ya nos quedan cuatro minutos para el estreno del video, de hecho ya les debe estar apareciendo ahí en, ah mira, ya me llegó el del cubo oficial, vean, para que vean que sí leemos los mensajes de Instagram. Sale su teléfono. Ah, sí es cierto, perdón el cubo, ya te ando exponiendo, pero ya nos llegó aquí el mensaje del cubo oficial. Bueno, pues ahorita me pongo en contacto contigo, para que podamos vernos en Mérida. Saludos, el cubo oficial. Listo, ya le contesté. Bueno, como les digo, tenemos ya tres minutitos para el video, lo voy a ir poniendo ya aquí, porque si no, se nos va a pasar, de hecho ya voy a empezar a contestar los mensajes del chat. Los que vengan de la transmisión, pónganmelo aquí, por favor, para saludarlos ya de una vez, y los que vengan de Facebook, también pónganlo, por favor. que no me aparece el video, porque está... A ver, déjenme ver la configuración, a ver si sí está... No. No me aparece, a ver, hay que checarlo. Qué raro, a lo mejor no guardaste la configuración. No, yo sí la guardé. Ah, no, ahí no, en el otro. A ver. Aquí, mira. Checaré. A ver, perdóname, los problemas técnicos. Pues aquí pone... 11 de marzo a una y media, ¿no? 11 de marzo a una y media. Una vez te has preguntado si... Oye, pues entonces ya se estrenó, ¿no? Son una 30... 28... Ah, 28, 28. Faltan dos minutitos, ¿por qué no sale? Debería estar saliendo. Ah, porque no estaba como estreno. Ya, ya les debería estar saliendo ahí en sus pantallas. ¿Ahora sí? Sí. Ahí no, aquí. Oh, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Dónde está nuestra transmisión? Aquí. Listo. Ah, ya. Ay, me está llamando alguien. Ambos son borregos. Sí, ambos somos borregos. Ya te contaremos después. Ya tenemos que acabar esta transmisión porque ya va a empezar el video. Entonces, nos vemos aquí en el video. Vamos a estar conectando. Vamos a estar contestando los mensajes en el estreno. Recuerden que va a haber las escenas adicionales para miembros y nos vemos acá en... el video. Un abrazo, amigos.